Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo, se confirma Watch Dogs para 2013, bueno, ya sabéis que es un juego que levantó bastante expectaciones en el E3, bueno, si alguien no lo conoce lo tenéis en la descripción, un vídeo de él, y realmente pues llamó mucho la atención, ¿no? Es un juego que la verdad nadie se esperaba, ¿no? De la mano de Ubisoft y nadie se esperaba, y realmente pues llamó la atención, ¿no? Una especie de sandbox y tal, en el que, bueno, podíamos controlar casi todo lo que fuera tecnología y tal, y la verdad es que a la gente le gustó mucho, ¿no? Bueno, saldrá en 2013 y se confirma que saldrá para consolas de esta generación y PC, muchos decían que no, ¿qué tal? De hecho he leído comentarios que me ponían, no va a salir, no sé qué, sí, sí que va a salir, confirmado por Ubisoft, va a ser para la próxima generación de consolas, sí que verdad que la demo que corría en el E3 era de un ordenador de última generación, y realmente pues se notaba, ¿no? Ese motográfico pues se nota, ¿no? Hay mucha gente que no sabe todavía que el PC es mucho más potente que una consola, que realmente se ve mucho mejor, y bueno, pues la demo técnica pues corría en un PC, pero optivo que en PS3 y en Xbox se está llegando ya al límite, si quizás sea el límite, y no veamos cosas más avanzadas, pero realmente sí que estamos cerca de ver eso, de hecho, solo tienes que echarle un vistazo de Last of Us, que también ha sido galardonado los mejores gráficos de todo el E3, y realmente pues no para menos, no, realmente pues era muy fotorrealista, y la verdad es que bueno, está llegando a su fin esta generación, y realmente pues es cuando salen las mejores cosas, y bueno, se confirma, Watch Dogs para esta generación de consolas, y en 2013, bueno, nada más, esto ha sido todo, y nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, chao.